Como en las primarias ya están dispuestos las afectaciones, tenemos el 100% del personal de la distrital del 3 de alguna forma afectado a las elecciones y también tenemos apoyos de las áreas de las distintas unidades de apoyo, como investigación, el labial, el cuerpo de infantería, bomberos, que también son afectados a los distintos establecimientos educacionales. Este tenemos la particularidad que no está, como son elecciones provinciales, tenemos la particularidad que no está el ejército y tenemos que nosotros hacer todo lo que es la seguridad interna y externa de los colegios y después las custodias, evidentemente, de las urnas hasta su depósito final en el correo. Hay que destacar que el próximo viernes, a partir de las 8, comienza la vía electoral. Por ejemplo, bueno, viernes y sábado se puede salir. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? No, bueno, con respecto a la vía electoral sabemos que no se puede hacer actos partidarios, ningún tipo de manifestación o ningún tipo de propaganda política, que eso, bueno, ya la ciudadanía lo tiene claro. Y en lo que respecta a la vida privada, bueno, no hay problemas con eventos familiares. El día domingo, evidentemente, a partir de las cero ya va a quedar todo totalmente prohibido para poder el día domingo asistir a hacer el sufragio correspondiente. Es decir, bueno, boliches o lugares donde los jóvenes puedan acudir a divertirse, ¿va a estar todo cerrado? Sí, efectivamente va a estar todo cerrado porque, bueno, el dispositivo se arma con esa intención para no tengamos consecuencias el día de las elecciones. ¿Con respecto a la venta de alcohol? Bueno, como todo acto leccionario, después de las 10 de la noche también ya queda prohibido la venta de alcohol y, bueno, hasta también pasado el acto leccionario, después de las 18 hasta las 21.